Y demás, compadre, eso es la diferencia de la música norteña de León, Guanajuato, sus amigos de la cumbre con calla, ¿sabe? Póngase a bailar, primo. Vamos a disfrutar todos esta noche para todos. Vamos con la música de Guapango, compadre. ¡Suéltala! Hoy nomás, báilele. Y toda la raza guapanguera de corazón. Vamos a bailar. Por ritmo y sabor, sí, señor. Hoy nomás, so, 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 eso. Así, así, así. Hoy nomás. Y bailando, bailando, su baile. Eso. Sápase, 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 sápase. Ahora la raza de la misma banda. ¡Echale, checho! Hoy nomás. Hoy nomás. Hoy nomás. Sápase, 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 s Y vamos a bailar toda la raza bailando y zapateándole esta noche Y que siga, y que siga bailando la quinceañera Donde quiera que ande disfrutando de su fiesta Es la diferencia de la música norteña con cariño, sí señor Y vamos con la chica ¡Báil, nena! ¡Báil, nena! ¡Báil, nena! ¡Una, báil! ¡Súbale! ¡Súbale, pelado! Y vamos a seguir avanzando, compadre, para toda la raza guapanguera de corazón Para toda la raza del lindero nuevo, del nuevo lindero con mucho cariño En la música de la cumbre se llama Se llama el tiro loco bailando ¡Súbale, dice! ¡Horá! Para Checho, para Tercosa Con mucho cariño Para la misma banda Para Checho, para Tercosa Para Checho, para Tercosa Y zapatéle, pelado, zapatéle ¡Páatéle! ¡Páatéle! ¡Gracias por ver el video!